Venga, presentación, tu. Hola, soy Paquete. Hola, soy Paquete. Hola, soy Paquete. Hola, soy Paquete soy adicto. Estoy en el proyecto Soy rehabilitado. Venga, para el día de campo, tu di algo. Hola, soy Paquete y estamos aquí en el pontón. ¿Algo más? Pero tú eres gente de chocolate. No, con lo de ese pañal de chocolate. Estamos equivocados de la vida. ¿Palabras? Unas palabras. Mano, unas palabras. Voy a por la barca. Ah, no. Unas palabras para ir de campo. Ahora vamos a coger la barca otra vez, ¿no? Claro, claro, allí al espigón, ¿no? ¿A dónde? Al espigón. Bueno, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Ahora vamos. ¡Ale! ¡Tigre! Palabras, pero ya sabes lo que es. Esto es raro. Hola, soy tigre y estoy rehabilitando. Hay que grabarlo. Me voy a enseñar cómo subir, y ahora que estás en el segundo, no sé cómo hojas. Palabras para el día de campo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Caño. Di algo, caño. Pero di algo, dices tanta tontería y aramada. Venga, lo profundo que eres tú, venga. Lo de, lo de paquete. Está más frío. Un dalote muera. ¡Wilson! Un dalote muera. La pelota de náufrago. ¡Mando! Tengo unas palabras para quitarlo. ¡Se llama Wilson! ¡Venga! ¡Ya me lo van a censurar, gilipollas! La pelota de náufrago, Armando. ¿Qué pasa? ¡Wilson! 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 ¡Aperate que voy para allá! ¡Wilson! ¡Wilson, no te vayas! ¡Wilson! 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 ¡Wiii! ¡Vete del agua, perracos! ¡Wilson! ¡Ve para Wilson! ¡Hasta aquí, Strik Strik! ¿Ya está Wilson bien? Sí, desde chiquitillo, Faro, hemos aprendido a hablar bien. Pues... Ahora no nos costaría tanto. Tu que empezar el vídeo, acabalo ya. Venga. ¡Qué esfuerzo! ¡Dios! Venga, hasta luego. ¡Dios, paquetes! ¡Paquetes! ¡Biii! ¡Biii! ¿Qué pasa, Paquetes? ¿Qué pasa, Paquetes? ¿A mí me viste el vídeo de... ¿Qué pasa, Paquetes? Con el globo inflado. El colorado viene por aquí. ¡Vamos al agua! ¡Vamos al agua! ¡Vamos al agua! ¡Wilson! ¡Wilson! Está rescatado ya, ¿no? Vale, ya está. ¿Paro ya o no? ¡Dale un beso, Wilson! Vamos a coger la barca, mano, otra vez. ¡Beso para Wilson! ¡No, no ha tocado! ¡Que te he visto yo la mano! Espérate, que yo es mute de mierda. ¡Qué mierda que hago! ¡No, no, mierda, tío! ¡Para abajo!